Pienso en ti Pienso en ti Y creo sentir hasta tu dolor Puedo ver nuestros cuerpos en llamas Vibrando de ganas al hacer el amor Pienso en ti Y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo Y hacerte mía otra vez Pienso en ti Y quisiera en el mismo momento Arder en el fuego de ti Pienso en ti Y revivo el intenso placer Que me hacía estremecer En cada entrega En cada vez Pienso en ti Y entre más pienso en ti Más quisiera volver a saciarme de ti Como ayer Pienso en ti Pienso en ti Y no precisamente por amor Pero siento unas ganas de verte Que sinceramente son más fuertes que yo Pienso en ti Y quiero sentir hasta tu dolor Puedo ver nuestros cuerpos en llamas Vibrando de ganas Vibrando de ganas al hacer el amor Pienso en ti Y no puedo evitar el deseo de tenerte de nuevo Y hacerte mía otra vez Pienso en ti Y quisiera en el mismo momento Arder en el fuego de tu piel Pienso en ti Y revivo el intenso placer Que me hacía estremecer En cada entrega En cada vez Pienso en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.